Miranda es una joven estudiante que ha puesto en marcha un proyecto a través de Instagram para concienciar a los jóvenes a reciclar. Es una de las visitantes que ha participado hoy en un recorrido por las instalaciones del Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Cañada Hermosa. A través de la difusión de mis amigos, de otra gente que vio y le gustó el proyecto, pues salió adelante, más gente se unió y al final acabamos recogiendo en dos semanas dos con tres toneladas de basura en Murcia a nivel nacional y también a nivel internacional. El alcalde de la ciudad, José Ballesta, afirma que los ciudadanos murcianos son cada vez más conscientes de los retos ambientales. En la región de Murcia se ha reciclado un 10% más que el año pasado. Respecto a 2015, esta cifra es un 40% superior. Separar los residuos siempre supone un esfuerzo en las casas, que sepan que estén tranquilos, que todo ese esfuerzo merece la pena, porque como hemos visto, finalmente todo esto va o bien a la economía circular, de nuevo a incorporarse a todo el ciclo productivo, o bien a producir fertilizantes. En la capital, durante el año pasado, los contenedores de recogida selectiva recibieron 20.500 toneladas, más de 6.000 de envases en contenedores amarillos o 7.500 de papel en contenedores azules. Este centro de tratamiento es capaz de gestionar esas 600.000 toneladas al año es un auténtico referente no solo a nivel nacional, sino europeo, y precisamente porque no deja de innovar y de apostar por la innovación permanente. Se valora el esfuerzo de los ciudadanos murcianos, pero no hay que conformarse, hay que seguir hacia una sociedad que piense y actúe con el fin de conseguir un país más sostenible. Pero todo ello, todo ello solo tiene un objetivo, y es mejorar nuestros resultados como parte de la sociedad en la que nos encontramos integrados y en la que tenemos la satisfacción de estar. Seguir evolucionando, seguir investigando, y para ello hemos invertido ahora estos 6 millones, casi 6 millones de euros, para seguir siendo y para avanzar sobre todo ante los objetivos que marca la Comisión Europea. En este centro, además, se tratan todos los lodos procedentes de las depuradoras de aguas residuales de la región, siempre apostando por las energías renovables, ya que la planta funciona con energía solar.